Seguimos compadre por acá, grabando totalmente en vivo la edición de Culiacán, banda Tierra Blanca, corrido un besito se llama Mi Destino y échale compadre. A como no saber mi destino, si cuando estaba en el kinder ya dibujaba pistola, los palos eran cuchillos. Me gustaban las canicas y con el tirabolita, la verdad que era un peligro, no puedo quitarme de la vida, yo he escogido este camino. La pobreza me brindó cobijo, con el machete en el hombro voy abriendo los matorros pa' llegar a mi destino. Mi chelina eran las llantas que cargan de mis guarachis y hoy las trae mis deportivos. Lo digo nomás pa' que la piense, no crean que soy presumido. No confunda la amistad porque se puede traicionar. Si quiere las cosas bien uno mismo tiene que actuar. Hay voces por todos lados, hay que saber escuchar. Nunca olvidaré lo que he sufrido, ser el hombre de la casa con tan solo doce años. No crean que es algo sencillo, salí a buscarle a la vida con el hambre de hacer algo y me vine a Estados Unidos. Porque lo que les traigo del rancho los ha dejado prendidos. El dolor se pasa con los días, he perdido mucha gente, sin embargo humildemente sigo firme en el camino. Recorro seguido el 5 por el 4-0-5 voy llegando a mi destino. Hice misiones en la vida, la verdad, soy todo oído. No confundan la amistad porque se puede traicionar. Si quiere las cosas bien uno mismo tiene que actuar. Hay voces por todos lados, hay que saber escuchar.